Hola, soy el Hombre Araña, tu héroe favorito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso nombre tienes! ¡Me encanta! ¿Te gustan los superhéroes? Muy bien, a todos nos gustan, porque son super buenos y te cuidan, que estés super protegido. Bueno, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Te gustaría ser mi amigo y ser un héroe? Muy bien, gracias. Ya somos amigos. Me llamaron para pedirme un favor, que tu mascota está en la torre de un edificio y vengo a salvarlo. Nosotros los héroes salvamos también a los animales y los cuidamos. Y dime, ¿cuál es tu color favorito? ¡Guau! ¡Qué bien! Ese color es muy lindo. Yo tengo dos colores preferidos. El rojo y el azul. ¿Cuántos añitos tienes? ¡Excelente! Ya eres super grande. ¿Y qué comes para ser fuerte y super san? ¡Dime, dime! Pregunta lo que quieras. ¡Ah! ¡Sí, sí! Somos amigos Superman y yo somos amigos. Muy bien, sigue alimentándote bien para ser un super héroe como yo, amigo. Bueno, me caíste super bien. Conmigo será hasta una próxima llamada. Cuida mucho a tu familia. Bendiciones. Te quiero.